Música Bienvenidos a este programa especial que ha sido preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado Soy Jessica Soto Huerta y quiero invitarlos a conocer las opiniones de nuestros legisladores Tras las cifras entregadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en torno a la delincuencia de nuestro país Las cuales arrojaron un aumento en un 10,1% en aquellos delitos de mayor connotación social Aquí está este programa especial de Prensa Música Luego de que el gobierno a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública divulgara las últimas cifras de delincuencia que abarcan el tercer trimestre de 2011 Senadores de la Coalición por el Cambio de la Concertación e Independientes expresaron su preocupación Esto porque los índices de delitos de mayor connotación social aumentaron en un 10,1% Además, dicha cartera registró un incremento de 17,9% en la cantidad de casos de robo con violencia o intimidación Considerados como los ilícitos que mayor sensación de inseguridad generan en la población Así lo consignan números elaborados por el Centro de Análisis de Delito del Ministerio del Interior El cual arrojó también que el delito que concentró la mayor incidencia fue el robo con fuerza En ese contexto y tras lamentar las cifras El presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, afirmó que si bien este es un tema país presente por años La derecha chilena ha generado expectativas grandilocuentes Que no se han podido cumplir Ofertas que a su juicio son populistas en materia de seguridad Lo lamentable de todo esto es que la derecha durante mucho tiempo Generó una expectativa absolutamente desproporcionada, grandilocuente Que casi por obra de magia cuando ellos llegaran se iba a terminar la delincuencia Y fue su principal discurso de campaña Y además yo pienso que ellos han sido grandes incentivadores de la cultura del miedo De exacerbar incluso más allá de la delincuencia real Que es un problema, pero incluso exacerbarla para que la gente se quede dentro de sus casas Abandone los espacios públicos Y que finalmente Chile sea un país que ha consolidado una cultura más bien policiaca Yo digo esto porque si uno compara Chile con cualquier país latinoamericano Nosotros somos un verdadero paraíso que hay que valorar En muy pocas ciudades se puede caminar por las calles Una persona, un empresario puede andar sin guardaespaldas Un presidente del Senado puede caminar Por cualquier calle de Santiago casi en solitario Siempre hay riesgo que a un extranjero lo roben, lo asalten Pero la tasa de criminalidad que tiene Chile está muy por debajo de casi todos nuestros países vecinos Y al mismo tiempo es un país que tiene una acción punitiva dura Somos un país que tiene, uno de los países que tiene el mayor número de presos por habitante en el mundo Lo que ha hecho la derecha fue generar una verdadera pirotecnia De hacer una oferta absolutamente populista La derecha usó durante mucho tiempo el sufrimiento de la gente en materia de inseguridad Lo usó políticamente para ganar votos Pero sin interesarle el tema Porque una vez que ellos llegan al gobierno Tienen el fracaso más estrepitoso y penoso En materia de enfrentar la delincuencia Lo que se necesita acá es entender que el tema de la delincuencia es un problema integral Que no se pueda hacer abuso político Que no se pueda hacer populismo Y que requiere resolver problemas sociales Problemas de educación, problemas de dignidad de vida Que cualquier niño que está con mayor riesgo por pobreza, de droga De familia o padre o madre, alcohólico o sin trabajo Que no tiene espacios públicos, que no tiene opciones de vida Que no tiene una buena educación Tiene mucho más riesgo de caer en la delincuencia Y que también tenemos que enfrentar esos problemas más sistémicos Más complejos Mientras que el vicepresidente de la corporación Senador Juan Pablo Letelier En nuestro país señaló que hay delitos graves Que no se han podido detener Lo que hace llegar a la conclusión Que la política de seguridad del gobierno Ha fracasado Y para ello, a su juicio Se necesita una decisión clara como país De erradicar definitivamente las armas entre las personas El hecho de tanto delito con armas de fuego Donde estas armas de fuego están en manos de cualquiera Donde los delitos que hay son cada vez más violentos Con uso de armas de fuego Hacen pensar que la política del gobierno Del combate contra la delincuencia Ha sido un fracaso Ha sido muy discursivo Pero ha sido un fracaso Y lo que se requiere Entre otras cosas Y creo que cada vez más La sociedad chilena Lo comprende y entiende Es que se necesita Una decisión del país Para erradicar Las armas de fuego De las manos de las personas Erradicar y prohibir La venta de municiones Establecer un control estrictísimo En estas materias Por cuanto Lo que ocurre hoy Cuando hay un niño que es baleado En un bus Lo que ocurre hoy Cuando alguien comete un parricidio Pegando un balazo a alguien O un femicidio Es que está muy a la mano El uso de armas de fuego Para generar estos actos delictuales Para que hablar de los asaltos múltiples De los cuales el país ha sido testigo La estadística del INE es dramático Pero creo que lo que debemos hacer Más que solamente constatar Que el gobierno ha fracasado en su política De combatir la delincuencia Que más que trancar la puerta giratoria Por momento está abierta de par en par Lo que se necesita, reitero Son acciones Para efectivamente impedir El accionar de los delincuentes Y una de las acciones necesarias Es prohibir la compra de municiones La prohibición de compra de armas de fuego Por parte de los ciudadanos Que no tienen por qué estar armándose Cuando lo que ocurre Es que esas armas Normalmente las roban los delincuentes Por su parte El senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán Consignó que los índices de victimización Han disminuido Aclarando que el incremento corresponde Al número de denuncias Además, para el legislador Por la región de Valparaíso El principal motivo de este aumento Responde al destino De recursos policiales Para contener las marchas estudiantiles Distrayendo la dotación de carabineros En la seguridad ciudadana El gobierno del presidente Piñera Ha hecho un esfuerzo sustantivo En términos de poder ampliar Las plazas de la policía De carabineros En esta ley de presupuesto En 2000 Y en 200 Las plazas de investigaciones En un plazo De gobierno completo Las metas son De tener 10.000 nuevos efectivos Y alrededor de 2.000 efectivos más De policía de investigaciones Esto habla de un gobierno Que está dispuesto A hacer su trabajo Tercero Dice relación Con el funcionamiento Del ministerio público Y ahí claramente Es necesario Tener un ministerio público Que efectivamente Tome Como una práctica Pedir Las detenciones Provisionales Como también Una práctica Respecto a aquellas personas Que son un delito Un peligro Para la sociedad Cuarto Dice relación también Con la política carcelaria Y este es un tema También que está enfrentando El gobierno del presidente Sebastián Piñera Y quinto También dice relación Con el tema De las oportunidades Está dramáticamente Asociado El aumento De la delincuencia Con los aumentos De alcohol y droga Segundo Con También Con Las faltas De oportunidades Y por tanto No me va a quedar En la duda Que el aumento De la empleabilidad Que se ha generado En virtud De este gobierno También va a generar También un efecto De disminución De las tasas de denuncia Y también De la baja De los índices De victimización Y finalmente Hacemos El llamado También El tema Del control Del delito No solamente Tarea Del gobierno Del presidente Sebastián Piñera O los gobiernos De turno Es también Tarea De la comunidad Y por eso Es necesario Que también La sociedad civil Se organice Para los efectos De la prevención Del delito Para el senador De la Unión Demócrata Independiente Gonzalo Uriarte El gobierno Está haciendo Lo que puede Y debe Cumpliendo con el primer Paso Al aumentar La dotación De carabineros En dos mil efectivos Para reforzar Las políticas De seguridad Ciudadana Pero también Resaltó En la necesidad De modificar Algunas leyes Las que a su juicio Otorgan demasiadas garantías A los delincuentes El gobierno También está comprometido En innovar En modificar Muchas normas Que están vigentes Y que lamentablemente Están todas Del lado Del delincuente Nunca Del lado De la víctima Para eso Necesitamos acá Tener mayoría Desde el año 90 Hay que decirlo Nunca Hemos tenido mayoría Para poder Hacer leyes Que defiendan Los intereses Y los derechos De las víctimas Desde el año 90 A la fecha Sistemáticamente Hemos tenido Normas Que se han ido poniendo Siempre del lado De los delincuentes Que ahora hay que decirles Imputados Y tienen un decálogo Y derechos Y tienen muchas cosas Que son, sí Necesarias Tenemos que avanzar Hasta allá Pero que Eso no signifique Que sea a costa De los derechos De las víctimas No podemos tener Una defensoría penal Pública Pagada con fondos Públicos Del Estado De todos los chilenos Y no tener Una defensoría penal Para las víctimas Particulares De un delito En eso está trabajando El gobierno En poder equiparar La balanza Que lleva muchos años Inclinada a favor De los delincuentes Por eso que nada Lo que ocurre hoy día Es casualidad Es fruto de un proceso En que los propios Delincuentes Se han ido sintiendo Cada vez más Protegidos Más empoderados Más fuertes Más poderosos Y los carabineros Como contrapartes Se han ido sintiendo Cada vez más Desprotegidos Porque todo Se ha ido haciendo En favor De los que cometen Delitos Ese proceso No lo podemos Revertir De un día para otro Necesitamos Conciencia de todo Este es un problema País Un problema de Estado Necesitamos A una oposición Que esté también Dispuesta Como estuvimos nosotros En el pasado Dispuestos a aprobar La reforma Procesal penal Por su parte El senador De la democracia cristiana Jorge Pizarro Aseguró Que con estos índices Los delincuentes Pueden tener motivos Para celebrar Un carnaval Culpando al gobierno De no cumplir Con su promesa De disminuir Las cifras delictuales Con mano dura Además Calificó de absurdo El argumento De que se están Distrayendo recursos Policiales Para controlar Las marchas Quitándole el foco A la seguridad Ciudadana La situación Es muy compleja Es muy complicada Y grave Porque El aumento De la delincuencia Es notorio La sensación De la gente Es que La violencia Ha aumentado Los delitos Ha aumentado Y nadie Le pone atasco Y lo que es más delicado No hay que olvidarse Que Desde Desde la campaña El presidente Piñera Le ofreció A los chilenos Que se le acababa La fiesta La delincuencia Y parece que La fiesta Se terminó Pero empezó Un carnaval Porque Se ha desatado De manera Completamente Fuerte Y no vemos No vemos Que existe Una acción Eficaz Que permita Prevenir Los hechos De violencia Esa es la Mayor De todas Las prioridades Que debiéramos Tener En este gobierno Tampoco El control O la fiscalización Policial Ha sido La adecuada Y claramente Tenemos problemas En el establecimiento De la responsabilidad De esos delitos Y tampoco Hay políticas De rehabilitación Entonces Estamos fallando En los cuatro Ámbitos fundamentales Y creo que El señor Ministro del Interior Ha resultado Ser un fiasco En el manejo De la seguridad Ciudadana Esa es la confusión Que tiene el señor Ministro del Interior Que confunde Orden público Con seguridad ciudadana Es lo que ha hecho Tratar de criminalizar Las manifestaciones De los estudiantes Y otros sectores Que tienen derecho A expresarse De manera pacífica Y lo confunde Con los hechos De violencia Que provoca En unos pocos Violentistas A propósito De esta manifestación El tema De la seguridad Ciudadana Es mucho más Complejo Y por eso decía Que se tiene que Encarar Desde el ámbito De la prevención Desde el ámbito Del control policial Del establecimiento De las sanciones Por parte de los tribunales Y de la rehabilitación Una vez que Esos delincuentes Cumplen condenas Se ha fracasado Completamente En esos cuatro ámbitos En tanto El senador De la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz Destacó Que el gobierno Tiene la firme voluntad Para enfrentar Los problemas De delincuencia Aunque resaltó Que primero Se deben atacar Las causas Del delito Al citar Las cifras De paz ciudadana Y del trabajo De la Fundación Esperanza El legislador El legislador Por las regiones De Arica y Perinacota Y de Tarapacá Atribuyó a la droga Como el principal motivo Para caer En ese flagelo Existió una voluntad Para abordar el tema Pero yo Lo personal Tengo otra mirada Respecto a ese tema Porque Chile Viene cometiendo Un error Hace muchos años No solamente Desde ahora Que es preocuparse Nada más Que la persecución Del delito Pero no de la prevención Del delito Si uno mira Todos los estudios Científicos Aquí están señalando En forma categórica Desde hace una década Que existe una relación Directa Droga Delito La primera El primer esbozo De ese tema Lo tuvimos En un estudio Que hizo Gendarmería Junto con Conace En el año 2002 En que se le pregunta A la población penal Las razones Por qué termina Delinquiendo Y ya aparecía En segundo lugar Que delinquía Para financiar Consumo Después la Fundación Para Ciudadana Hace dos estudios Que se llaman Los EADAM En que se le aplica El test de droga A quienes habían sido Detenidos por delitos Fragrantes En las distintas comisarías En este caso De Santiago Y en más de un 70% En el primero Dio positivo En pastabases Y en cocaína Se hizo un segundo estudio En el año 2010 Es decir Recién dos años atrás Y ocurre exactamente Lo mismo Incluso ahí No es solamente Pastabases Y cocaína Sino que se incluyen Las metanfetaminas Bueno Todo nos está indicando Que existe esa relación Por lo tanto La respuesta No puede ser solamente Persecución penal Porque no estamos Frente a un delincuente Común Sino que el origen El origen del problema Está muy determinado Por la adicción Para financiar consumo Entonces la respuesta No tiene que ser Solamente la persecución Sino que tiene que ser La rehabilitación En las cárceles La rehabilitación En las personas Que están cumpliendo Penas alternativas Y la rehabilitación En general En el país En lo personal Desde hace 16 años Vengo desarrollando Fundé la Corporación La Esperanza Para rehabilitar A personas de la droga Más del 50% Nos ingresan De las personas Que ingresan A rehabilitarse Tienen o han tenido Problemas con la justicia Y al 80% Los sacamos Del círculo del delito La visión del senador Del partido socialista Pedro Muñoz Aburto Apunta a calificar Este aumento De los índices delictuales Como el resultado De una política gubernamental Fracasada Para enfrentar La delincuencia Además El legislador Por la región De Magallanes Y la Antártica chilena Afirmó que el poder ejecutivo Ha indultado A más de 100.000 presos Durante 2011 Ha sido lo que era El fracaso De la política De seguridad ciudadana Del gobierno Que no ha podido Impedir El aumento De la delincuencia Que fue Uno de sus Principales Lóganes De que Se acababa la fiesta De los delincuentes Y que se terminaba Prácticamente la delincuencia Y eso No ha ocurrido así Muy por el contrario Este es el gobierno Que ha indultado Más presos Que cualquier gobierno Anterior Más de 100.000 presos Fueron Indultados Hace unos días Hace un mes atrás Esto Esto Da cuenta De que El gobierno No tiene Una política De prevención Del delito No tiene Una política De seguridad Incluso Todos estos programas Cuadrantes En algunas comunas Del país Están fracasando Ya sea por la falta De recursos Por la falta De recursos Monetarios Y por la falta También de recursos Humanos Que es el caso De aumentar Carabineros Pero yo creo Que esa no es La única solución Para Tratar de Aminorar Los efectos De la Delincuencia El aumento De policías Ya sea De Carabineros O de la PDI Aquí lo que Hay que Aumentar Son todos Aquellos programas Son todas Aquellas medidas Que vayan En la prevención Del delito Para que Tengamos Una sociedad Que vivamos Por lo más tranquilo Estamos revisando Las opiniones De nuestros Legisladores En torno Al aumento De la delincuencia En nuestro país Algunas propuestas Para disminuir Estas cifras Entregadas Por nuestros Legisladores Durante esta semana Hacemos un breve alto En este programa Especial de prensa Volvemos Inmediatamente En este programa Estamos de regreso En este programa Especial preparado Por el departamento De prensa De TV Senado Estamos conociendo Las opiniones De nuestros Legisladores Tras las cifras Entregadas Por el Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública En torno A la delincuencia Mientras Algunos Legisladores Señalan Que hay que Destinar Mayores Recursos Policiales Otros Califican De fracaso Las políticas Del gobierno En materia Delictual Todo eso Y más Lo estamos Conociendo En este programa Especial Aquí está Por su parte Hay un recrudecimiento De la delincuencia Yo creo que va a ser Un poco peor Ahora para las fiestas De fin de año Para la navidad Y el año nuevo Puede ser Puede ser Este recrudecimiento Yo creo que tiene Muchas causas Muchos orígenes Y puede que ese Sea uno De ellos Está relativamente Estancado No hay el recrudecimiento Que se ve acá O por lo menos En la prensa Hay delincuencia Y ahora En las fiestas De fin de año Aparecen Los cuatreros El avigiato Por ejemplo Una cosa estacional Para el 18 de septiembre Para navidad Para fin de año En tanto La legisladora Presidenta De la Comisión De Constitución Soledad Alvear Señaló Que lo que ocurre Con este flagelo Es grave Las cifras Alarman a la población Y a las autoridades Pero mientras No se introduzcan Los recursos necesarios Para verdaderos Programas de prevención Y reinserción social Las cifras negativas Seguirán Elevándose Es tremendo Esta cifra Del 10,1 Del 28% De aumento De los homicidios Del 18% De aumento De los asaltos Que nosotros vemos Prácticamente a diario Por los medios De comunicación Que se cometen En casa O en departamento Siendo habitados Por personas Las cuales son Maniatadas Las cuales son Atadas A veces golpeadas A veces heridas Con armas punzantes O a veces terminan En tragedia No solo el robo Entonces Francamente Creo que esta es Una situación Muy complicada Que hay que abordar Seriamente Y yo llamaría Al gobierno Que sumamos esto Como una tarea De Estado De todo No sacamos nada Con estar echando Culpa A unos A otros Porque eso No resuelve Los temas Que se aborden De una vez Por todas Donde se necesiten Más recursos Que seamos capaces Como país De dárselos Y yo le pido Al gobierno Estamos aún a tiempo Que ponga Más recursos Para combatir La delincuencia En el presupuesto En el 2012 Porque el aumento Que estamos teniendo No da para más Y Chile no lo resiste Pero el senador De Renovación Nacional José García Ruminot También aludió A los seis meses De paro estudiantil Con masivas marchas Y tomas de establecimientos Incluidas Donde carabineros Debe destinar Una gran parte De sus efectivos Al control Del orden público En desmedro De la seguridad ciudadana Y prevención Al referirse Al aumento De la delincuencia En nuestro país En la medida Que las manifestaciones Estudiantiles Con los encapuchados Se han vuelto Más violentas Ha sido necesario Reforzar El orden público Ha sido necesario Más carabineros Mayor presencia En las calles El país Es testigo De como hemos visto Verdaderas batallas Campales Carabineros Es maltratado Carabineros Es insultado Entonces Chile no tiene Carabineros Carabineros En números Suficientes Como para decir Bueno Vamos a Controlar El orden público Pero vamos a Mantener la presencia En las poblaciones La vigilancia En las poblaciones La vigilancia En las calles La vigilancia En las plazas Desgraciadamente No es esa Nuestra realidad Entonces Yo también Aprovecho De hacer un llamado Aquí nadie Le está prohibiendo A nadie Que se manifieste Y además Está comprobado De que se pueden Hacer manifestaciones Pacíficas Lo que Mi llamado Es A que No se insista En manifestaciones Que terminan siendo Tremendamente Perjudiciales Para el país Que terminan Que terminan siendo Tremendamente Dañinas Para la convivencia Del país Que terminan siendo Muy malas Para la seguridad Pública Para la seguridad Ciudadana Porque obliga A emplear Más y más Carabineros Para poder Controlar Esas situaciones Particularmente Las situaciones De actuaciones De encapuchados Que destruyen La propiedad Pública La propiedad Privada En la medida Que nosotros Podamos disponer De mayor Número De carabineros Liberados De estas situaciones De confrontación Liberados De esta situación De enfrentamiento Con los encapuchados Yo tengo la certeza De que va a mejorar La seguridad Ciudadana De que van a mejorar Los índices Que la gente Se va a sentir Más tranquila Más segura Impresión Que no compartió Del todo El senador De la democracia Cristiana Mariano Ruiz Esquide Para quien La delincuencia Es un problema Complejo para Chile Y un llamado De atención Para las autoridades Del ejecutivo A juicio El legislador Por la región Del Bío Bío Las personas Están demostrando Su rabia Gatillada Por las enormes Diferencias En los ingresos Una brecha social Que aún impera En nuestro país El número El número Que aumenta Es una lástima Para Chile Pero es también Un téngase presente Para el gobierno Porque una de sus Grandes razones Por las cuales Nos triunfaron Y con los cuales Nos ganaron A la concertación Fue el énfasis Que se hizo En esto De tener Una delincuencia Tan alta Bueno Es uno De los puntos Negros Del gobierno De la derecha Y tercero A mí lo que me preocupa Es que En el país Sigue siendo En un país Que se supone Que avanza Que tiene alto Índice Mayor empleo Que se supone Que esté En mejores condiciones Que la economía Está bien Porque se produce La delincuencia Y yo creo Que ahí son Los mismos temas Que hemos planteado Desde siempre Primero que nada Existe delincuencia Porque hay una diferencia De ingresos Demasiado grande Y esa sensación De abuso De que hay lugares Donde hay una riqueza Exagerada En conformidad A lo que los demás Tienen Lleva a El robo Categóricamente Y lleva también A la delincuencia Con resultado De muerte Segundo El país No está contento Y la pregunta Que uno debe hacerse ¿Por qué no está contento Si se supone Que todo está bien? Y no está contento Por esa diferencia De ingresos No está contento Porque se abusa Del poder En todas órdenes De cosas Si bien destacó Los esfuerzos Y una fuerte voluntad Del poder ejecutivo Para enfrentar La delincuencia El senador De la Unión Demócrata Independiente Enal Arraín Planteó Que eso No ha sido suficiente Frente a esta situación Llamó a revisar Las políticas gubernamentales Orientadas a combatir El delito Yo creo que aquí Ha habido mucho esfuerzo Muchas voluntad Se han incrementado Los carabineros Se han buscado Extender los planes cuadrantes A todo el país Se ha mejorado La legislación Se ha puesto El mayor esfuerzo En cambiar Los planes En fin Pero sin embargo Todo eso todavía No ha sido suficiente El primer año El gobierno Tuvo buenos resultados Pero el segundo En la medida Que hemos ido viendo Las cifras Nos damos cuenta De que la tarea No está todavía Terminada Por el contrario Hay que revisar Lo que se está haciendo Porque todavía Los resultados Dejan de ser satisfactorios Y el esfuerzo Aquí No basta Porque también Queremos resultados Por eso Esperamos Que el gobierno Busque los caminos Para recuperar Ese tema De la seguridad Pública Porque creemos Que es necesario Que los ciudadanos Sientan Que viven En un lugar Tranquilo Y mientras Esa sensación No se tenga Por la gran mayoría De la población No vamos a descansar En tanto El senador Patricio Walker Coincidió Con las palabras Del presidente De la corporación En el sentido Que sobre esta materia El actual gobierno Creó expectativas Que no han dado Resultados Claros Para el legislador Por la región De Aysén Hay que partir Por ampliar La dotación De fiscales A la brevedad Y poner más recursos A disposición De los trabajos De prevención Tengo la sensación De que Se crearon Muchas expectativas Por parte del gobierno Que se iba a poner Candado A la puerta giratoria Que iba a disminuir La delincuencia Y eso lamentablemente No ha ocurrido Y no tan solo eso Sino que ha aumentado La gente hoy día Se siente más atemorizada Los delitos Son más violentos También han aumentado Los asaltos En un porcentaje Importantísimo Que son los Cuando hay generalmente Violencia Robo con violencia A las personas Y eso es muy dramático Yo creo que Acá es urgente Tener más fiscales Y acceder a la petición De los fiscales No en abril Como ha señalado el gobierno Sino que ojalá Actualmente Porque la carga De trabajo Que tienen hoy día Los fiscales Es el doble A la que se estimó Originalmente Cuando se creó La reforma Procesal penal Y en segundo lugar Creo que se está invirtiendo Solo en represión En control del delito Pero no en prevención Y está súper Demostrado En todos los estudios Internacionales Que la prevención Es más barata Y es más eficaz Que la represión Un ejemplo Los últimos cuatro años Han cerrado 89 hogares En Chile Hogares de menores Residencias ¿Qué significa eso? Que tenemos 52.000 niños En programas De instituciones Colaboradoras Del CENAME 14.000 niños Que están en residencias O sea, niños Que están ahí Permanentemente Y cuando se cierran Estos hogares Esos niños Vuelven a la calle Son objetos De explotación sexual Son objetos Del tráfico de drogas Son objetos De entrar a bandas De delincuentes Que muchas veces Hacen que esos niños Se transformen En delincuentes Entonces No estamos previniendo Cuando hablamos De los fiscales De los carabineros De los tribunales Es porque ya Llegamos tarde Como sociedad No estamos previniendo Para el senador De renovación nacional Valdo Procuriza El gobierno Está en deuda Con la ciudadanía Al referirse Al aumento De los índices De delincuencia Publicados Por el Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública Sin embargo También aludió Al papel De los jueces De garantía Cuando se refirió A dicho incremento Yo creo que sin duda El gobierno Está en deuda Con el compromiso Que tiene con la gente De poder reducir La delincuencia Y controlar Lo que significan Los actos Que se están cometiendo Todos los días Pero quiero decir Que esto es como Un bote Que tiene un hoyo Porque Si uno analiza El número de personas Que han sido detenidas El número De medios Que se han puesto Por parte del gobierno Para carabineros De investigaciones La cantidad De funcionarios Los vehículos Y todo El gobierno Ha respondido En esa materia Pero este bote Que tiene un hoyo Tiene el problema Que los jueces Permanentemente Están dejando en libertad A quienes son detenidos Por estos delitos Entonces usted comprenderá Que cuando Frente a un delito Como quemar Con una bomba incendiaria A un carabinero El juez de garantía Lo deja en libertad Esto francamente Es uno como Esos bailes Que caminan hacia atrás Aquí en la práctica Si no tenemos Estas tres patas Que son Las leyes Las policías Investigando con medios Pero los tribunales Aplicando la ley Y siendo rigurosos La guerra contra la delincuencia No se va a ganar Las marchas No son todos los días Y creo que El personal De carabineros Se ha tenido que destinar A controlar las marchas Pero este es un tema Mucho mayor que ese Ese es un elemento Secundario Pero que también influye Pero creo que El tema de fondo Es que Cuando se detiene A un delincuente Con las manos en la masa Cuando se detiene A un delincuente Que ha agredido A un carabinero Cuando se detiene A un delincuente Que ha sido sorprendido Robando en una casa Con fuerza Y a los días Que ha en libertad Bueno entonces La puerta giratoria Sigue girando Pero ahora Por cuenta de los tribunales El senador Camilo Escalona Señaló que Sin caer En la crítica fácil Tras conocer Las cifras Entregadas por el Ministerio del Interior Y Seguridad Pública El programa Antidelincuencia Que debía implementar El gobierno No pasaba por poner Más carabineros En las calles Sino que De una política global Lejos De las declaraciones No quiero sumarme No quiero sumarme A críticas Fáciles Del momento Pero yo creo Que aquí Lo que queda claro Es que El problema De la elincuencia No se resuelve Solo contratando Más carabineros Aquí se hizo Una apuesta fácil Engañosa Bastaba simplemente Tener unos cuantos Uniformados más Y esto se iba a caer Automáticamente Y no es así Vivimos En una sociedad Compleja Incluso Aumentar El número De carabineros Tiene la dificultad De que a veces La calidad personal No mejora Como se tiene que mejorar De hecho Hemos visto Una serie de escándalos Por ejemplo Los abusos Que se cometían En la comisaría De San Joaquín Y otros Desproporciones Y abusos Desmedidos De las fuerzas policiales Entonces Hay que Asumir Finalmente Que la lucha Contra la delincuencia Es un tema Complejísimo Que requiere Una política De Estado Y no simplemente Declaración Para el senador Independiente Por la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Carlos Bianchi Lo preocupante De dicha cifra Es el tipo De sociedad En la que Se está viviendo Criticando Al mismo tiempo Los anuncios Del gobierno Apuntando a bajar Considerablemente Los índices De delincuencia En nuestro país Aquí Probablemente Hubo Demasiados Anuncios Hubo Un ministro Que hizo Un exagerado Alarde De su condición De ser Tremendamente Duro Drástico Anuncios presidenciales Del candado A la puerta giratoria Etcétera Etcétera Y la verdad Es que Desafortunadamente Para el país Y para nuestra sociedad Las cifras Van en aumento Entonces No solo se trata De la dureza No solo se trata De ser Hoy día Un sheriff Que trate De controlar Las situaciones Delincuenciales De nuestro país Con medidas Más drásticas Sino que aquí Se requiere Un cambio De estructuras En toda nuestra sociedad En el comportamiento De nuestra sociedad En el tema económico En los temas sociales En los temas laborales Y es un tema Que yo siento Y esto tal vez Es como la cosa Que me hace más sentido Siento que nosotros Como país No hemos hecho Absolutamente Nada Nada Salvo quedarnos En anuncios Con respecto A esta materia Que usted me pregunta Y lo que considero Que debiera hacerse En definitiva Es tener Una dedicación Como gobierno Y como Estado De Chile En ver Mecanismos Con expertos En esta materia Que permitan Revertir Los hechos Delincuenciales Que además Han sido brutales Además hoy día Es muy fácil Andar dentro de una micro Disparar Y matar a dos chicos Es una cosa Que ya ni siquiera Nos sorprende O sea Ya ni siquiera Nos está sorprendiendo Los hechos tan graves O que una persona Mate a una niña Que además Tiene ocho meses De embarazo En tanto El legislador Del partido radical Socialdemócrata Y ex ministro de justicia José Antonio Gómez Coincidió Con sus pares Concertacionistas Al admitir Que el trabajo Del ejecutivo Ha sido más Comunicacional Que funcional Calificándolo Como malo Las cifras De delincuencia Son dramáticas Del punto de vista De una Oferta De propaganda De gobierno Por parte Del presidente Piñera De trancar La puerta giratoria Lo que uno ve Es que hay más Delincuencia Que no se invierten Los recursos De buena manera Que cuando las fiscalías Piden mayores recursos El presupuesto Ni siquiera Alcanza A un aumento Que sirva Para mejorar La persecución Criminal Que hay una Descoordinación Total Entre los diversos Organismos Que no existe Una conducción Que realmente Permita creer De que vamos A tener Una Real Combate A la delincuencia Y eso Está Ciertamente Afectando La opinión Pública Este tema A pesar de que La derecha En su momento Lo ha tomado Como un tema Electoral No es electoral Este es un tema Esencial Para que la gente Pueda vivir En paz Y tranquilo Y es por eso Que aquí Tenemos que hacer Los esfuerzos comunes Pero seguimos Con un gobierno Sordo Que no dialoga Que no conversa Que no busca Acuerdos Nosotros estamos Dispuestos A colaborar En todo lo que sea Necesario En la región De Antofagasta La situación También es difícil Sobre todo Porque hay Muchos inmigrantes Hay circunstancias Graves En materia De acceso De drogas Y por lo tanto Hay que trabajar Y creo que el gobierno Con este nivel De cifras De delincuencia Está haciendo Un muy mal papel Desde el movimiento Amplio Social Más Alejandro Navarro Sostuvo que el gobierno Debe mejorar Su política De seguridad Sin demagogia Y con más humildad Características Que hasta hoy No ha tenido El presidente Piñera Lo conocemos De 20 años Cuando fue senador Impetuoso Y se puso La vara Demasiado alta Y como efectivamente La delincuencia No solo No se detuvo Sino que sigue creciendo Han habido dos intentos De poder justificar Este fracaso El primero Echarle la culpa A los jueces De garantía Con Teodoro Rivera Diciendo que Ahora van a vigilar Su fallo Y entonces El que otorgue libertad El que no haga Lo que el gobierno quiere Esto se va a tener en cuenta Para los ascensos O sea Una amenaza directa Del ejecutivo Al poder judicial Y en segundo lugar El ministro del interior Que ha dicho Que Las bombas Son culpa A la izquierda O que En definitiva Lo que El 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 legislativo Está haciendo Es obstruir El ministro del interior Le ha echado Entonces La culpa A la izquierda Yo creo que El gobierno Se equivocó Al generar Enorme expectativa Lo que demuestra Que luchar Contra la delincuencia Requiere de unidad nacional Requiere no solo De buenas policías Requiere no solo De mucha plata Requiere de unidad política Unidad social Unidad ciudadana Y eso No ha sido posible Construir En un gobierno Que se ha encargado De dividir Claramente El eje de la atención Del ministro Jim Petri Ha estado En la lucha Contra la delincuencia Pero lo que ha hecho Es más bien Hacer uso De los montajes El caso bombas El caso Del joven pakistaní Y hoy día Se nos pretende Hacer creer De que a la izquierda También le gustan Las bombas Siento que el gobierno Tiene que revisar Su política Manifiesto Mi total disposición Hay que luchar Contra la delincuencia Pero hay que hacerlo Sin demagogia Hay que hacerlo Con humildad Y con firmeza Y hasta ahora A este gobierno Le ha faltado humildad Tal como queda reflejado En la encuesta En donde La delincuencia crece Y eso es malo Para el gobierno Pero también Por cierto Es malo para Chile Cabe precisar También Que dentro De las cifras Del Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública Muestra además Las variaciones Porcentuales En los delitos De drogas Respecto Del tercer trimestre De 2010 Aumentaron Los decomisos De marihuana En un 143,9% Y de los kilos De pasta base En un 88% De esta manera Concluimos Este programa especial Preparado por Nuestros periodistas Y que llevó Hasta ustedes Las opiniones De nuestros legisladores En torno Al aumento De la delincuencia En un 10,1% En aquellos Delitos De mayor Connotación social Cifras que fueron Entregadas Por el Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública Soy Jessica Soto Huerta Gracias por habernos Acompañado Y los dejo Junto a la programación Que Red de Televisión Del Senado Ha preparado Especialmente Para usted